En el peaje de La Gómez, precisamente en el kilómetro 37 de la vía que comunica la Lizama con San Alberto, la seccional de tránsito en Santander logró la incautación de siete fusiles de asalto, dos pistolas, vereta y material de guerra. El armamento se encontraba en un vehículo tipo camión camuflado en la parte superior de la carrocería envuelto en una carpa. Incluían siete fusiles de asalto, entre ellos una M4 calibre 5.56 con mira telescópica, un fusil calibre 5.56, tres fusiles Draco calibre 7.62 y dos fusiles Galil 5.56. Según el reporte oficial por parte de las autoridades, el camión y el material eran provenientes del Catatumbo y tenían como destino el Magdalena Medio. Junto a la ecautación se logró la captura de un hombre de 39 años, oriundo de Ocaña, Santander, quien fue puesto a disposición de las autoridades junto al material de guerra y el vehículo transportador. Es importante de sacar que el valor del material de guerra incautado asciende los 190.000 millones de pesos.